Este año me placer trabajar con tres artistas de tres generaciones diferentes y tres estilos diferentes, pero con un mismo tema, es traer la integración del pueblo judío con el latino. David Pérez, Juan Leonardo Bravo y Palen Obesa, nos traen tres propuestas. Muy interesante en el aspecto histórico, David Pérez nos habla de cómo los judíos se integraron a las artes y podemos verlo en esta famosa orquesta, la Fania All-Star, donde tenían integrantes judíos que se destacaron grandemente. Para la exposición de este año, con mis obras, muestro aportes que la comunidad judía ha hecho a la comunidad hispana. En la primera obra narro cómo cuando los judíos llegan por Sosúa, República Dominicana, como refugiados, inmediatamente salen del barco, empiezan a trabajar y a producir. En las siguientes obras tomo como ejemplo a Larry Harlow, descendiente de judíos, y su participación en la Fania All-Star, y cómo con su ópera Omi, él lleva el ritmo que conocemos como la salsa, de lo popular hacia lo clásico. Juan Leonardo Bravo, con su influencia de Roy Lewinstein, nos presenta la parte más urbana, la parte más pop. Juan Leonardo Bravo, nos habla sobre la integración, sobre en este proceso que estamos viviendo, que es diferente para todos nosotros. Él habla sobre el amor, sobre el poder tolerarse unos con otros. Quiero representar dos cuadros que yo he hecho para la exhibición Nosotros. Estos cuadros son unos cuadros que representan la positividad, la unidad, con la comunidad judía y la comunidad americana aquí en Nueva York. Palen Oversa nos presenta quizás la parte más nostálgica y cruda, y es que hacia dónde vamos después de la muerte. El cuarto de las vestimentas es una escena que toma lugar en otro mundo, donde las almas, que son representadas como esqueletos, se preparan para comenzar una vida nueva en el mundo de los vivos. Las figuras de esta pieza fueron inspiradas por la pintura de Hugo Stenberg, llamada El Jardín de la Muerte. Y la idea fundamental de la pieza es demostrar que todas las almas, fundamentalmente, son iguales, ya que todos contamos con un corazón palpitante, un cerebro pensante y un esqueleto formidable dentro de nosotros. También se pueden encontrar elementos del grabado de la Calavera Catrina por José Guadalupe Posada, ya que al atribuir estos vestimentas se da una idea de individualidad y de identidad a estos esqueletos. Como podrán ver en la pieza, hay dos figuras en el frente, saludándose a la izquierda o derecha. Hay una figura vistiendo una falda folclórica dominicana, y a su lado está otro esqueleto vistiendo atuendos acílicos, representando a la comunidad latina y judía, a las cuales se están haciendo una reverencia como en forma respetuosa y amistosa entre ambas comunidades. Espero que le guste, espero que sea de su agrado. Para mí es un placer trabajar un año más con Freeders Project y la exposición nosotros. Y nada, disfrútenlo.